¿Tú sabes todos los tracos que pasaron aquí en esta casa, por este barrio? Yo soy muy pobre de todos, pero ya, es un comienzo. Por favor, por favor, bajen un poco la duela, o sea que aquí estamos dando ayuda a la detención, o ella dijo que usted se fuera, por favor. Pablo, tú sabes lo que es de que él era que estaba atracando a toda esa persona. Él era que estaba atracando a toda la gente aquí en el barrio. Pablo, yo me estoy confesando ahora porque yo quiero empezar desde cero, con ella. Yo pensé que... Muchachos van a acabar conmigo. Van a acabar conmigo. Increíble. ¿Estamos listos, muchachones? Sí. ¿Ves acá hay cargos? ¿Dónde está? Ya, ya, ya. Ah, qué bien. Miren, mis hijos, yo tengo algo que decirles, yo renté la mitad del espacio del apartamento que estamos habilitando de arriba, ya van a venir nuevos inquilinos, nuevos vecinos, tienen que tener prudencia, hay que limpiar ese patio. De hecho, déjame ver algo con el nuevo inquilino que está ahí, ahí afuera. Yo vengo ahora. Sí, por eso me están dividiendo el patio, papo. Sí, eso lo llevé también. Voy a tirar una pared, una columna, de lado a lado, para dividir. Tenemos que pensar en grande, hay que buscar a chavos por tabús. Ya casi, pero tengo buena noticia de los papeles, pero vengo ahora. ¿Qué le pasa? Está muy movido hoy. ¿Estás feliz? Pues está muy bonito. Yo estoy de una felicidad. Pero mira, yo estaba enseñando esto. Era de tu amigo, mira. Ay, seguro Fray Lima está bien contento al verme después de tanto tiempo y mi mejor amiga, Meryl, Dios mío. Que yo digo que está muy caro. Exactamente. Porque si tuvieses la computadora, tuviese todo, pero no, no tiene nada. Pero en la mesita le trae. Exacto. Si tú sabes que yo te amo, mami, que tú eres la mujer de mi vida. Yo también te amo. La única mujer que yo amo y la única mujer que yo tengo eres tú, mi amor. Tanto que la quiero. Se van a estar muy felices. Saludos. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? Pero para ti, no es tu voz. Pero, pero, pero. Yo aquí sacando las sorpresas por el Lidia. Ay, pero siento. ¿Cómo estás? Lidia, mi amor, está bonita. Ya estamos en los soles. No, estamos en los soles. Bien, pero ya en el campo. ¿Tú sabes? Y Fray, ¿cómo estás? Fray está buscando a la novia. ¿Por qué anda la novia? Sí. ¿Cómo así? Vamos a esperar para la piscina. Vamos, mira. No, quiero ir para la piscina. No, espérate, espérate. Yo quiero que tú me aclara eso. ¿Cómo así? Fray está buscando a la novia. Fray y yo seguimos. ¿Entendés o qué? Nosotros seguimos. Y deja que salgan los papeles para que tú veas, mi amor. Que te voy a llevar para afuera. Mientras no te... Claro, mi amor. Pero mientras yo te llegué trabajando, ¿tú sabes? Yo te voy a mandar dinero y todo. Porque yo quiero que tú te vives, mi amor. Porque tú eres la única mujer de mi vida. Es la única, mi amor, la única. Nosotros como novia... Incluso me dijo que cuando yo viniera en el campo, cuando íbamos a casa... Ay, mi madre. Marito, pero ¿y eso? No, no, no. Es que Feli nunca va a dejar su relato. Es que dime, nosotros nunca terminamos. ¿De verdad? ¿Estás segura que no terminamos? No, estamos juntos. Hablamos todos los días para WhatsApp. ¿Tú estás segura? Todos los días hablamos con WhatsApp. ¿Tú estás segura que no terminamos? No, no, no terminamos. No quiero. Pero ahora hay un problema porque él viene con la nube. Yo lo quiero ver a él ahora. Él viene con los nube. Él tiene que entrar a todos. Y se puede ver a él. Es que no, porque Feli no iba ni nada. ¿Ustedes saben? Es que no entiendo. Él lo dijo nosotros. Que terminaron. Que ustedes caminando. Nosotros nunca terminamos. No, que ya es que no somos de ella. Eso es lo que ya es. Él no estuvo en la zona del mercado y todo el barrio. Hablando, yo lo odio. Hablamos en cuatro o siete. No, pero no te sientas mal. Mira, se le corta la voz. No te sientas mal, mami. Mira, Feli, tú sabes que es. Él viene para acá otra. Es que Feli no va dejándose. Es que por eso es eso. Tú dijiste que una novia. No te pasa. No, por favor. Ah, mire usted. No, porque yo no lo conozco. No, no. Claro, no. Ella, papi. Pero, Dios mío. ¿Tú sabes lo que hizo Feli? Papi, ella, ella era la vecinita. La que te decían los que era la novia de Feli. ¿Sabes de Feli? Siempre tenía un mundo. Oye, papi. Oye, oye, oye. Oye, ¿y la otra muchachita, entonces? Ella, que ella fue al campo a los apolotitos. Mira, mira, como tú te sorpresas, porque yo le entiendo. Feli, soy yo a nosotros, que ella no tiene nada con ella. Y siempre la va con ella, con Chávez, sigue. Pero una pregunta. Tú, Hugo, no me digas que tú estás embarazada. Tú de la vida no me quedaba un infarto, mamá. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué tiempo tú tienes que terminaste con un infarto, mamá? O sea, que él está jugando con Juanita y con José. Con dos corazones, papi. Con dos corazones. A nosotros nos dijo que sí, que terminaron, más que cuatro años. Oye, soy de descarga. Y eso no es lo que yo le he enseñado a estos muchachos. Ya llevo a tener casi veinticinco años con su mamá, rayando en una sola caja, como los fósforos alemanes. Y teniendo muchísima oferta y muchísima venura de atrás. Y por respeto a él, yo lo he desafinado. Ven acá, vamos a hablar de lo tuyo. Vamos a llamarlo por el teléfono. Ven, párate. Ok, yo le digo, oígame. ¿Qué viene, papi? Él va a mi que cuando yo viniera del campo, no íbamos a casa. Oye, papi. ¿Y se va a qué? Que no íbamos a casa. Pero ya se puede acostar ni siquiera trabajando acá. ¿Eh? ¿Y se va a la casa? ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Llámalo, papi! No, 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 no. Mira. Mira. Esa es pobreza, aquí es pobreza, vamos a morir por siempre. No, no, no. No, 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 no. Es que hablo a nadie, yo amo como tú, mi único. Amor, te amo, mi madre. Hombre, mi vida. Explícame, F익ley. Explícame ella. Explícame, F익ley. ¿Quién es el lugar? Explícame. ¡Es una vacuna! ¡Es una vacuna! ¡Es una vacuna, vacuna! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar, vamos a hablar! ¡Vamos a hablar, vamos a hablar! ¡Vamos a hablar, mamá! Explica esa tipa ¡Oh, déjenme salir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Siéntate, espérate! ¡Escúchame! ¡Ella era su novia! ¡Ella dice que tanto la había! ¿Eh? Porque ese show que ella hizo ahí por alto fue que ella no hizo el show. Es que ella no era... ¿Cómo? ¡Explíqueme! ¡Oh, déjenme salir a resolver este problema! ¡Ella era! 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 ¡Ellos, ella no vamos a calcar! ¡Posotros dijiste que yo viniera! ¡Ella era! ¡No voy a calcar! ¡Ellos, Dios, Dios! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar, vamos a hablar! ¡Ellos! ¡No, déjenme salir a ver! ¡Nos, déjenme salir a ver! ¡Ellos, Dios, Dios. ¡Éles, Dios! ¡Ellos, Dios! ¡Ellos, Dios, Dios! ¡Sein, Dios! ¡Oh, Dios! ¡El campo, Dios! ¡Al fin, al campo! ¿Y por qué se está en el campo y era nueve de proyectos? ¡Ay, Dios! Yo voy a escupar amos ¿Qué es lo que pasa aquí? Mira usted me va a acusar pero yo se lo voy a decir No, discúlpeme señorita, discúlpeme, yo estoy oyendo una bulla y estoy oyendo una vaina Perdón jovencita, perdón jovencita Que me gusta que yo quiero ver Ven, ven, ven Ven, buscame A ver, buscala Yo quiero verla Yo estoy haciendo un negocio ahí, me están haciendo pasar vergüenza Es que el loco, escúchame No, pero el loco de tus... ¿Qué es? Él me juntó Él me juntó a mi casa, de cine, jugando con mis sentimientos Llegó ella, la me senta ahí Diciendo que él me ama Pero mira, habla con ella Yo ya ve, porque no sabe que a mí Tranquila, tranquila Yo estoy contigo, ya Escúchame Vente, búscala, búscala Vente, búscala Por favor, déjame hablar, por favor Vente, búscala Mami, esa tipa está loca, ella lo que quiere es estar conmigo Y yo, por favor Yo no me voy a casar, por favor Espérate, déjame ver Ven acá Porque ella es mi mejor amiga, yo tengo que ver Esa jovencita, la tira con ella Sí, habla con ella No, 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 tranquila Ay, mi madre Él es loco tuyo, papi Mira, vas a juntar a dos mujeres Papi, a vos ¿Y a vos? No, mi mamá Yo no había enamorado de esa tipa ni nada, mi amor Ella vino a la casa aquí Fue por Pablo, mi amor Mira, mira, mira lo que tú vas a hacer Manita, dile, manita, dile No, 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 no Dile lo que tú consigues, dile Claro, no, no, no Dile, manita Dile, manita Hablen, pero sin vocear Hablen, pero sin vocear Hablen, pero sin vocear, vengan Aclaren su situación Aclaren su situación Ya, mi amor Papi, con permiso, por favor ¡Toma loca! El loco quiere esto No, ella lo que quiere es estar conmigo, mi amor Y ella está loca, yo quiero hablar con ella, entonces Déjame hacer con ella No, mi amor No, tu no puedes hablar con ella, mi amor Suéltame Suéltame Suéltame, que quiero hablar con ella Mi amor, por favor, no Tres, a que me suelte No me arrastes Mi amor, por favor, se ve Mi amor, por favor, se ve No me arraste No me arrastes